¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí Omega Kai en el vídeo, en la serie que más está petando ahora mismo en el canal porque estáis ansiedísimos y os anuncio de aquí en adelante, bueno de aquí en adelante, desde la semana que viene en adelante, podría ya, sí, confirmarlo, desde la semana que viene en adelante tendremos todos los días, todos los días un episodio de Tomodachi Life para vosotros en el canal, ya que me lo pedís siempre, día que no subo un capítulo de Tomodachi, día que todo el mundo, ¡Omega! ¿Cuándo va a salir Tomodachi? Joder macho, ya podéis estar así de ansiados con otras series del canal, tío. En fin, como esto es una especie de telenovela, vamos a ir a la fuente a recaudar dinero mientras estoy hablando, como esto es una especie de telenovela, tío, pues a la gente le encanta, le encanta, es increíble, tío, es completamente la hostia, la hostia, no sé. Vamos a ver, ahí me donan, tío, mira, viene Ganondorf, me donará algo Ganondorf. Ah, ya sé cómo quitarle el tinte de pelo, Cristina, chicos, ya sé cómo quitarle el tinte de pelo, soy un crack, ya sé cómo se quita, no es difícil, no es difícil, la verdad, es fácil. Así que vamos a esperar que nos donan todo, tío, a saltarlo ya porque... What? Ah, vale, me han donado 76, tío, creo que me han donado 300 y pico euros. Me he quedado 300 euros, tío, 300 euros. Bueno, como es día nuevo, ¿vale?, como es día nuevo, no entro todavía hoy, tengo camisetas nuevas, ropa nueva, ¿vale?, cosas chulis nuevas, pero vamos a pasar primero, como siempre, a los apartamentos mis para conseguir dinerillo y a ver qué ocurre en los apartamentos. Hay un montón de cosillas por ahí, vamos a ver, vamos a ver, Omega ha ido a visitar a Cristina y están ahí, como siempre, enamoradillos. Vamos a entrar porque quiero darle lo del set de baño este a Cristina para que se quite el tinte, vamos a ver si eso... Buenas, ¿qué te aguantas? Vamos a ver, ir a... Bueno, me lo han dicho en los comentarios, por cierto, muchísimas gracias, ¿vale?, si esto funciona. Lo de baño... ¿Sesta de baño? Uh, me queda solo una. Reflecte y despeja la mente, Dante, una agradable baño... Vale, podemos ver. Ahora si funciona... Voy a bañarme. Por nada, pues bañate. Pero espera que ese va yo a Megakai. Yo creo que no funcionará, ¿eh? Yo creo que no. Con el... Con el... Toda ya lia en el mundo, oye, tío. Le dan dinerillo. Ahora es que me dice. Supongo que tendré que esperar o algo ahora. Está preciosa Cristina con eso en la cabeza, pero bueno. Supongo que tendré que esperar. Y... Mira, ya se la ha quitado. ¿Lo veis arriba? Ya se la ha quitado. Y hasta dos siguen hablando ahí, enamoraditos. Pero, Dios, tío. Tengo que hacer algo para que... No sé. Enseñar a los dos una canción o algo. Vamos a ver por aquí que se cuente Iguata. Iguata, ¿qué te cuenta? ¿Qué te cuenta, amigo? Vamos a ver. Hola. Hola. Como siempre, Iguata ahí, súper gracioso. Me apetece algo de fruta. ¿Te apetece algo de fruta? Tendré... Yo creo que sí. Siempre tengo fruta y cosas. Cri... Mango. Mango. Come mango ahí. Así le mola. Me han dicho que le dé mucha comida a los mis para que aparezcan súper favoritos y mega favoritos. Porque sube muchísimo todo. Me da mucho dinero y tal. Esto cae. Tinte de pelo. Oh, otro tinte. Joder. Conforme me quitan uno, me dan otro. No tintearé a nadie todavía, ¿vale? Me esperaré. A ver, Sakurai, ¿qué se cuenta? Sakurai, vaya juegazo que nos ha enseñado en este atras, tío. ¿Cómo te tenés guardado de Pac-Man, macho? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué te ocurre? Uf. ¿Por qué se va a estar complicado? A ver, tenés que ir a comprar algo. Porque creo que no tengo. De maratón. Pues como no se lo de... Y este... Creo que lo yo voy a llamar. Bueno, me la apunto. No, ropa nueva para Sakurai. Vale, me la apunto. Vamos a la siguiente habitación. Tiri, tiri, tiri. Pitch. Ay, que troll fuiste en el otro episodio. Con lo del juego de la cuerda este que me tiraste a un objeto. Buenas. Buenas. ¿Qué te cuentas? Dime. Me apetece ponerme un sombrero sencillo. Un sombrero sencillo. Pero si ya llevas un... Llevas una coronita. Le ponme el sombrero acordada a Pitch, tío. Ya le pillaré uno para chica, ¿vale? Por la tienda. Me la apunto también. A ver, Estela. ¿Quién quiere conocer? Porque esto... Ah, no. Esto es que quiere jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Y ya de paso sube de nivel. Y le puedo cambiar un poco la habitación. Ah, lo de la lucha libre. Esto ya lo he hecho. Esto ya... Ya le ganamos de una vez. Toco la pantalla. Vamos. Fuera. Vamos. Llegar a por Estela, tío. Oh, qué cabrón, tío. No, 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 no. Solté de aquí. No, 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 no. No. Hace mucho calor mi habitación, chicos. Comprendedlo. Estoy muerto. Tío, qué sudoras tengo. Y tengo que tener todo cerrado. Tengo todo cerrado porque... Porque si no es que me escuchan hablar, tío. Estamos en la siesta. Y pañuelos, tío. Cada vez que pierdas te dan pañuelos. Bueno. Como siempre... Creo que lo dije la otra vez. Así es para cuando alguien esté llorando. Mario está... Uh, creo que tiene dolor de barriga, Mario, tío. ¿Qué te pasa, Mario? Pues yo no tengo... ¿Qué te pasa? Le duele la cabeza, creo. Refriado. ¿Tendré algo? ¿Tendré algo para el resfriado, tío? Caleoscopio, columpio... Medicina para el catarro. Sí, pues sí que tengo. Creo que... Yo que sé comer la caja y todo, tío. No, pero tómatelo. Dos por la mañana. Dos por la noche. No te metas toda la caja de golpe porque te puede... Te puede morir. Pues ya ves tú. Si te has metido la caja entera con el cartón incluido. Ya me dirás tú si no funciona, ¿no? A ver, dame. Otro columpio. Voy a tener que utilizar el columpio, tío. Yo no sé para qué será. Pero voy a tener que usarlo. Mira. Zelda. Le pone ST porque es de... Spirit Train o algo así. Ponía. Se lo tengo que cambiar. Se lo voy a cambiar ya que estoy. O sea, el mote... Apodo. Sí se lo puede cambiar. Ya, pero ya está. Zelda. Y me han dicho que le ponga Toon. ¿Vale? Así que voy a poner Toon porque me han dicho que... Que sería lo suyo. Ya está. Tengo que ponerle fecha de nacimiento a todos los... Para el siguiente episodio. Voy a ver a Link y ya le cambio el nombre. Bueno, cuando vaya a verlo mejor. Me han dicho que le ponga fecha de nacimiento a todo el mundo. Porque si no tienen fecha de nacimiento es muy complicado que se enamoren. Y... Tiene hambre, ¿no? Dice. Ah, vale. No lo había escuchado. Pues toma un... Una tarta de queso, tío. Toma. Que si no tienen la misma fecha de nacimiento o sea, fecha de nacimiento cercana. O se llevan como muchos cinco años o así, no se enamoran. Es más difícil que se enamoren. Mientras más... Menos se lleven de tiempo. Más posibilidad de que se enamoren. A ver qué se cuenta. Mira Ganondorf. ¿Qué te pasa, Ganondorf? Que te veo... Te veo raro. Venga, juega conmigo. Eh, juega con Ganondorf. Sí. ¿Qué es esto, tío? Parejas. Ah, bueno. Este. No. No. Vale. Christy. Bien. Sakurai. Mierda. Una matrigosca. Joder. Este. Y este. Mierda. ¡Uf! Sakurai, Sakurai. A ver este... Matrosca, Matrosca. Coño, va con... Abajo. Y este... Ahí. ¡No! No puedo equivocar más. Este, este... Vale, vale, vale. Sí, ya está, ya está. Este, este... Yo... Es que me parece raro ver ganando al Falle a la derecha, tío. ¡Bien! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Bien! Ahora es que me sueltan. Nada, hombre. Me dan... ¿Nada? Ah, vale. Que joder. Vamos a coger la chica ahora. ¡Anda! Una grulla origami. Pues es la que más me gusta, oye. Es graciosa, ¿no? La prefiero, tío. Sin japonés, tío. Se lo vamos a dar a Iguata a alguien de estos. ¿Cómo conquistar Irule? Ese tipo de cosas. No sé. Cuenta tu vida. No sé. Mira, Megakai está ya en casa. Está jugando con el... ¡Uh! Con Iguate y con Estela, ¿verdad? Igual dónde coño está. Míralo. Míralo. Le tiene que dar a Omega Kai la... La Virtual Boy, ¿os acordáis? Que la pillé. ¿Qué tal, tío? Buenas. Buenas. Pues te voy a dar un par de cositas. Vamos a ver. Creo que la tiene por aquí. O aquí. Especialidad. No. ¿Dónde la tenía? La conseguí, ¿o acordáis? ¿No? Columpio, medicina para la tripa, pendulo... Tite de pelo. Hostia, qué raro. Pero yo creo que conseguí la Virtual Boy, ¿no? Me suena a mí, tío. Me suena a mí. ¿Y eso dónde coño está ahora? ¿Dónde lo tengo? Vamos a darle un columpio. ¿Qué quiero hablar del columpio este, tío? ¿Cómo más? Voy a colgar esto del pecho. Vale. Pues cuérgalo. Ten cuideíto, ¿eh? ¡Wiii! 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 ¡Woo! Más fuerte, ¿eh? Así lo voy a matar, ¿eh? Más. Más no se puede, ¿no? ¡Wiii! 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 Pues nada, creo que simplemente es para esto. No puedo mirar la cara. Sin miedo. No, nada. Sin miedo ni leche. Fuera. Ah, ya subo... Ya subo de nivel. Subo de nivel 5 ya a Megakai, ¿eh? Le voy a dar una canción. A que tiene una canción musical a Megakai. Se le voy a dar también. Vale. Para que las dos puedan cantar la misma canción. Así que me curaré para el siguiente episodio. Yo intentaré currarme una canción o algo para que la canten juntos. Eso, ¿qué es? Ah, un nuevo... Un nuevo... Última hora. ¿Quién la cuenta? ¡Iguata! ¡Nos dije de última hora! Como cada vez hay más residentes aficionados a la música... La sala de conciertos ha decidido convocar un casting. Los residentes que conozcan las mismas canciones podrán formar grupos y actuar juntas. Todo el mundo puede representarse en el proceso de selección. Desde los cantantes curtidos hasta los que desafían. Eh, no lo he oído bien. Pasando por los que siempre sueñan, preocupes ese. Vale. Muy bien. O lo mismo a que el villano ha tomatazo. Pues voy a ir a la sala de conciertos. Aunque sea la canción por defecto. Voy a poner a Cristina ya... En grupo. A Cristina... Crear o le quitar el grupo. Crear el grupo. Voy a poner a Cristina de Omega Kai. Que tiene la misma canción. Eh, nombre del grupo. Voy a poner enamorados, por ejemplo. Enamorados. Un momento. Ahí. ¿Quieres guardar este grupo? Sí. Componer o editar una canción. Componer una canción. Pero esto yo quiero... Yo no quiero... Componerla. Yo quiero la que hay por defecto. Vamos a... A dejar esa, ¿no? Puedes cambiar a posición. Ah, vale. Vale, vale. Sí. Guardo los cambios de la canción por defecto. Es que no me quiero parar... Gente, aquí. A ponerme a crear una canción, ¿vale? Tiene un poco... Confirmar. Vamos a ver qué sale aquí, tío. Remedio ideal. Al micrófono enamorados. Yo leyendo el periódico, ¿cómo no? Ya no. Amado. Amado de verdad. Has dado tu mano. Te has dejado de llevar. Salalalala. Salalala. Está chulo esto de las canciones Me tengo que poner un día A subir simplemente mis creaciones a Youtube Coger y decir capítulo Musical por ejemplo Y subir un par de creaciones mías O algo de eso cuando ya tenga más tiempo Está guay pero cuando tenga más tiempo Me pondré con creaciones propias Y aquí va a haber cachondeo que te cagas Aquí va a haber muchísimo cachondeo Voy a pasarme Por, mira hay noticias Porque me dijeron que cuando parpadeaba el iconito de las noticias Que había algo, vamos a ver que nos cuentan Las últimas noticias Mira ¿Qué te cuentas tu Link? ¿Bañarse el filete? ¿Qué? ¿Un filete ruso en la bañera? ¿Filete ruso? Glotonería Y ha terminado devorando el filete ruso En lugar de usarlo para nutrir su piel Hombre, obviamente Hemos preguntado su opinión A los residentes de la isla Buah Esto tengo que contárselo a alguien Me gustan este tipo de historias Gracias por acompañarnos Buah Esto tengo que contárselo a alguien Me encanta Me encanta tío Lo de las noticias La verdad que tiene su puntillo Vamos a ver las tiendas Como he dicho Y después iramos a los de Lo de las preguntas de los mí Porque a la gente le ha encantado Vamos a ver que tenemos por aquí Uy que chulo Este es para Cristina Del tirón Es que no me lo pienso ¿Vale? Lo tengo solo de sacador Este va a ser para Cristina A ella le gustan estas cosillas No veo nada Este es muy No me gusta Hostia, mira Traje de cantante Pero súper caro Túnica de raya Temporada Estas son las camisetas Que han estado aquí Desde el primer día ¿Es posible? Sí, creo que sí Sí, porque acá está A ver Sí, estas han estado aquí Desde el primer día Y va por temporada O sea, supongo que Como estamos en verano Detesta la consola Y coloca todo esto El... Ah, mira, el de bonos Tío, qué guapa Le voy a poner a Sakura Ahí esta, tío Esta Que vale alguna pasta Pero así De sirena Aún así tengo ya Los mí un poco más vestidos ¿No? Que no me gusta tenerlo ahí Sin vestir Que sea carete Pero bueno Así por lo menos El catálogo Todo lo quiero comprando Muy bien Poco a poco iré vistiendo A todos los personajes, chicos No hay pasta Ni variedad Para todos Por ahora Así que vamos a ir A la sombrerería Vamos a ver Gorro Rigi Mira, qué guapo Lazo gigante Y mini sombrero de copa Voy a comprar Lazo gigante Para alguna chica O para algún chico Aquí no discriminamos a nadie El sombrero de Rigi También me mola Y es un... Mira, ya que estoy Compro todo, ¿vale? Temporada ya lo hemos visto Vale El girasol Mira, el girasol Tampoco lo tengo Creo Mira, hay diferentes colores Vamos a ver Comprar Bueno Este naranja mismo Compro otro Tío, aquí estoy Farrando el dinero, ¿no? Esto ya lo tenía, ¿vale? Estupendo Que tengas un buen día En el siguiente episodio Ya añadiré A nuevos integrantes A la isla, ¿vale? Ya sé que algunos Estaréis diciendo Arregla esto Arregla lo otro En el siguiente episodio Agregaré a más gente, ¿vale? Cada dos episodios Normalmente solo meten Nuevos personajes Hasta que se llenan Mira, nueva comida Churros Me encantan los churros Vamos a comprar tres Ensaladilla rusa Me gusta la ensaladilla rusa Vamos a añadir Tres también Espinacas, ¿eh? Me gusta Palomitas Vamos a añadir Tres palomitas Té verde Muy rico también Eh, catálogo Es lo que Es lo que ya he comprado Así que Nos salimos Siempre que paso por aquí Hay que comprar algo Porque después te quedas sin comida Y tienes que volver aquí Un coñazo Eh, los interiores Vamos a ver qué interiores hay nuevos Hola Mira Interior cárcel Uh Qué guapo Estoy pagando, ¿no? Ja, ja Interior cocina Muy chulo también La verdad que está muy guapo Interior boda súper caro Interior laboratorio Carísimo también Pues interior cárcel Sí, verdad que voy a comprar uno Interior cocina También está muy chulo Pero me voy a quedar sin pasta Pero bueno Es lo que hay Hay que gastar dinero en este juego Para seguir avanzando Seguís teniendo cosas nuevas Seguís teniendo nuevos objetos Nuevas cosas Eh, vamos a Los del mirador, tío Porque es donde se hacen Los del concurso Mira Iwata y Regi O sea, Iwata Miyamoto y Regi Mirando aviones Míralo Actividades Dímelo todo Que es súper famoso Aquí en la isla Dímelo todo ¿Qué preguntamos? Mira, pues tenemos A Peach, a Estela A Omega Kai A Christy A Sakura y a Mario He visto de todo En Facebook En Twitter He visto de todo De todo Barbaridades En esto, ¿vale? Pero como estamos Intentando no ser muy En fin Muy, 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 muy Capullos ¿Vale? Por decirlo así No voy a poner aquí A poner barbaridades ¿Vale? ¿Quién da cobijo? ¿Quién sueña todo el tiempo con? ¿Quién es fan de? Mira, ¿Quién sueña todo el tiempo con? Por ejemplo, por ejemplo No, no está mal Vamos a ver ¿Quién sueña todo el tiempo con? ¿Quién da Wiyu? Cristina Sakura Sakura Esta Zelda Wiyu Zelda Wiyu Y Omega Kai, por supuesto Tienes que estar soñando todo el día con Zelda Wiyu Si no, no sé que Omega Kai ¿Quién tiene más madera para? ¿Quién no puede dormir sin? ¿Quién ha intentado alguna vez? Aquí habría de todo, la verdad ¿Quién ha intentado alguna vez? ¿Quién ha intentado alguna vez? ¿Nadado en seco? Nunca había hecho nadado en seco Yo soy campeón del mundo de nadado en seco Soy el campeón Nadie lo más lo practica Vamos a ver si esta gente lo practica ¿Quién ha intentado alguna vez nadado en seco? Yo Pues vosotros no sabéis porque No sé nadar en seco Vamos a la automática A ver que ¿Quién odia y ríe de todo? ¿Quién pasa lógicamente de? ¿Una persona sudo? ¿Quién necesita? ¿Una persona sabia? ¿Quién necesita un kaba para ser feliz? Esto tío Yo necesito un kaba Yo necesito un kaba para ser feliz ¿Nadie? Omega Kai necesito un kaba para ser feliz No Yo necesito solamente un kaba ¿Con un kaba ya? Bueno, el último feliz del mundo En fin Como me pediste es que lo hiciera de nuevo Pues mira, aquí estoy Lo acabo de hacer otra vez Vamos a ver quién hay por la playa ¿Quién hay por la playa, tío? O Mario Ahí haciendo su Bueno, su carrera matutina ¿No? En fin Bueno Esto es solo de las cosas compatibles Vamos a intentar darle a Omega Que hay algo Hostia, este gente quería comida El otro quiere vestirse Es verdad, es verdad Este quiere vestirse Es que las cosas se me acumulan Y no me acuerdo, tío Este quería Dar Toma Ya tienes ropa nueva Sakurai Ah, parece que le gusta No es gran cosa Pero por lo menos Vale Vamos a Este que quería, tío Esta que quería Fue muy gordo No recuerdo, tío ¿Qué harías tú, mujer? Tiene hambre Pero no era que quería algo Ah, lo del sombrero Vale, 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 vale Eh Otros girasolos Unos girasolos No le he dado a nadie Vamos a darle girasolos A Zelda Es que Qué guapa queda A ver qué guapa le queda Mírala 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 Pues le ha gastado Le ha gustado Parece que le ha gustado Un mogollón Hola Venga a nivel Y dinerito Vale A ver dónde están los integrantes Que faltan Mario de la playa Omega está en el mirador Cristi ha ido a trabajar Madre mía Yo te lo juro Que creía que ponía Cristi ha ido al mirador Digo, voy allí Y se declaran, tío Se declaran Reyes está en el mirador Miyamoto está en el mirador Joder, macho Está en el mirador Y Wata está en el departamento En el departamento Picha ha ido a trabajar Está en el departamento Y está también Tiene hipo Tiene hipo Sakurai Mira, mira ¿No? Te lo juro que has hecho Tiene hipo Mira Mira, mira, mira En fin Pues Estaba yo en el mirador ¿Lo ha puesto? ¿Sí? Ya me voy a caer Y está en el mirador Hasta la misma Parece que se divierten Tío Mira Bueno Pues nada Voy a ver si llamo a Megakai Le voy a dar ciertas cosillas A ver qué Qué reacciones tienen Y Creo que ya que habré el episodio Buscaré puesto Ah Vale Es para saber dónde está Vale, vale, vale Vamos a llamarlo Que venga corriendo Corre Aquí viene a Megakai Mira, tiene un Tiene un percance Algo le pasa ¿Qué te pasa, Megakai? Venga, que quiero solucionar Tu problema Rápido ¿Qué tiempo hace en tu mundo? Pues no está mal Venga Cuéntame ¿Quieres? ¿Qué? Ayudar ¿Quieres tornudar y no puedes? Dale con aquella nariz Para que tornude O vale Estornuda Estornuda, cabrón Estornuda 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 Chuchuchuchu Chuchuchu Pero Pero Ya no me apetece estornudar ¿Qué? 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 ¿Qué hay que hacer ahí, tío? Y no estornudas Me temo que no me has ayudado mucho Voy a darte algo, tío Voy a darte algo Porque tengo un montón de cosas chulas Y Podrás ir A un destino especial Úsalo cuando realmente Necesitas viajar Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Crees que se Verásimos Tu consola? Prueba a ver Misionera para la tripa Péndulo oscilador Para ir para ser de pequeño Y tinte de pelo Vamos a darle El calidrocopio Este A ver ¿Qué hace, tío? Uy Se va a tirar al suelo Muy bien Voy a echar un vistazo Voy a echar un vistazo Vamos a ver ¿Qué es esto? Inclina la consola O delisa el lápiz Sobre la pantalla de la actividad Inclina la consola Ah, vale Esto es Uy Esto es así, ¿no? Sí, bueno Esto es lo Lo que tenemos Cuando era más chico Yo tengo uno de estos Vale Y era una paranoia Increíble Te tiraba Bueno Una harta de tiempo Mirándolo Sí Es muy extraño La verdad Vamos a darle otra cosilla más Omega Inclina la consola Inclina la consola A los lados O mueve la moneda Con el lápiz Como si fuera un péndulo Para inclinizar Omega Kai Inclinzate 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 Eres un perro Eres un perro Inclinzate Eres un perro Inclinzate Ah, amigo Esto es para Para ver los sueños Sombrero Vale, sombrero Esto es para ver los sueños O algo ¿Qué es esto, tío? Un sueño raro ¿Qué es eso En el que hay en el suelo? ¡Oh! ¿Qué? Muy bien Sueños extraños ¡Wow! ¡Qué oro! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he notizado? Bueno Pues nada Cristina estaba en el trabajo Ponía, ¿no? ¿Ha vuelto? No Me queda en el mirador Vale Bueno, chicos Pues Aquí se acaba El tema Tengo que mirar Qué hace falta Ah, vale Pero Esto Hay una cosa Que sí podía hacer Lo voy a intentar hacer Antes de que acabe el episodio Vale, hay una cosa Que sí podía Voy a ver si Haciendo una foto Porque ponía Haz una foto de Vamos a ver si Haciendo una foto Yo qué sé Aquí así Se me desbloquea Algo nuevo Sí Mira, a ver Qué te he dicho Porque lo vi por ahí Que ponía Desbloquear No sé qué Lo más es para pasar foto O algo Vamos a ver Noticia de última hora Ya está disponible En la herramienta De publicación de imágenes En las redes sociales ¿Sí o qué? Anda, mira Anda, mira Podemos publicar imágenes directamente del juego Anda, mira Anda, mira Tú qué guay Anda Ya pues mira Ya tenemos una nueva función En otro juego En la fuente Hay algo Hay un evento Ahora Estos dos están juntos Están todos los días juntitos Ay, Reggie Tengo que hacer a Reggie Mi mejor amigo También Porque me ayudó mucho Con lo de Cristina Vamos a ver Esto de que un viajero Debe plantar su tienda No sé cómo Consigue una pareja Que una pareja De residentes Se casen Tampoco sé cómo Un residente debe hacer Una declaración de amor Tampoco sé cómo se hace Un residente debe hacer Una declaración de amor Un residente debe hacer Una declaración de amor Vale, es lo mismo Debes tener 10 o más residentes Y resolver 50 problemas Vale, pues supongo Que los siguientes Si esto es Un residente debe hacer Una declaración de amor Joder, si hago una declaración Se me quitan 1, 2 y 3 3 nuevos O sea, 6 declaraciones O sea, que voy a tener que buscarlo Si no, comentadme, chicos Por los suscri... No, por los suscriptores A ver, sí Por los comentarios Cómo... Cómo se consigue Esto de la declaración de amor Porque no tengo ni idea Sin que nada, chicos Un saludo Se despido, Megakai Gracias por pasar conmigo Este episodio De Tomodachi Life Y ya sabéis Desde la semana que viene Voy a intentar subir Todos los días Un poquito de esto Hasta que, bueno Lo tengáis un poquito aburrido Y ya nos pongamos Con otra serie Como pueda ser algo parecido a esto Que sería Animal Crossing No sé, la verdad es que Me lo estoy pensando mucho Un saludo Se despido, Megakai Adiós a todos Adiós